Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por estar conmigo en el Rincón de Mercedes. Este es un espacio creado para usted, mi querida amiga televidente. En esta mañana, como siempre, permítame dejar una pequeña reflexión de la Palabra de Dios. Mire lo que dice en Isaías 43.1 No temas porque yo te redimí, te he llamado y tu nombre eres mío, dice el Señor. Es verdad, nosotros le pertenecemos al Señor. Tenemos que vivir como Él quiere que vivamos. Siempre cogidos de la mano de Él para seguir adelante en momentos difíciles en la vida. Porque en momentos difíciles cuando nosotros lo buscamos al Señor. Porque cuando estamos tranquilos, pues a veces no nos acordamos. Pero sí cuando tenemos una necesidad acudimos y tenemos que acudir a Él, al Dador de la vida, al Señor Jesucristo. Bienvenidos al programa. Una taza de mote Especias de dulce Media taza de azúcar Medio litro de agua Especias de dulce Tres cucharas de harina de maíz Una cucharita de canela en polvo Espingo Hojas de arrayán Con su apoyo financiero, Asomavisión puede continuar con la labor encomendada de llevar el Evangelio de las Buenas Nuevas de Jesús, en todo momento y en todo lugar. Formas en las que usted puede ofrendar En el canal, acérquese a nuestras instalaciones. Estamos en la calle Juan Dibuja, OE 312 y Avenida América, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Por teléfono o en su domicilio, llamando al 0222 44123. Haciendo un compromiso de membresía de ofrenda Con tarjeta de crédito mediante Paypal A través de depósitos o transferencias bancarias Con tarjeta de crédito mediante acht grabbedículos para generous Y además fract Connect Sen晚上 Con tarjeta de crédito mediante Con tarjeta de crédito mediante Las barras de crédito meocolate En la calle Con tarjeta 접종 En el carácte En la calle En elodle Ocarga Con tarjeta Una taza de mote Media taza de babaco Media taza de piña en almíbar Media taza de azúcar Medio litro de agua Especias de dulce Tres cucharas de harina de maíz Una cucharita de canela en polvo Espingo Hojas de arrayán Vamos a preparar un champús Es un postre ecuatoriano Muchas de las personas es un postre peruano, es un postre colombiano Hay variedad y diferentes maneras de prepararlo Esta es la tradicional porque sabe que en mi provincia siempre en estas fechas se hace el champús Es una tradición, entonces en esta mañana quiero hacer el champús como ustedes lo han pedido Han solicitado, han llamado a la casa y han pedido Este es un postre que poco ya se lo ve, no se lo ve como antes, siempre se lo utilizaba y en varias casas siempre lo hacen Pero las señoras de antes todavía los preparan, es por eso que en esta mañana vamos a preparar este champús Este es con harina de maíz, esta es una harina de maíz Puede ser cruda como puede ser tostada la harina, mire como es Miren, aquí tenemos, es la misma harina, la misma cantidad, pero en agüita No le hemos puesto absolutamente nada Miren, solamente es el agua y la harina Esto ya tiene unos dos días, antes usted le puede poner Lo que queremos es que se venga a fermentar Se fermenta un poquito, ¿no? Y eso es lo que le da ese saborcito medio agresito cuando nosotros le ponemos a cocinar Entonces, esa es la manera de preparar, miren, la harina Aquí tenemos Entonces, aquí le dejamos un ratito Hemos puesto aquí, miren, un poquito de agua para que siga hirviendo Aquí sigue hirviendo el agua y tenemos las especias Aquí ponemos la canela, así mismo canelita, clavos de olor, lo que usted tenga en su casita A veces siempre tenemos las mujeres las especias de dulce Entonces, ahí tenemos el agua y tiene que hervir Hierve, hierve el agüita, ¿no es cierto? Cuando hierve bastante, entonces nosotros ya vamos poniendo las cosas Por ejemplo, podemos poner aquí, tenemos el azúcar Otra cosa, si a usted no le gusta el azúcar A usted le puede poner panela, reemplazar el azúcar por panela Para que quede más amarillo, porque con el azúcar queda un poquito más branquito Entonces, aquí con la misma cucharita le vamos a poner el azúcar Acuérdese que es un postre dulce Entonces, vamos poniendo el azúcar Y vamos meciendo, así como está Vamos mezclando, mezclando Para que tome saborcito, tiene que tomar sabor Una vez que ya comienza a hervir Entonces, vamos poniendo así mismo la pulpa de las frutas Mire, aquí ya tiene que hervir el agüita Hierve, hierve el agua Y de ahí vamos agregando Ponemos así la pulpa Aquí tenemos también el babaco, vamos poniendo Como digo, la fruta es lo que le da saborcito Tenemos también aquí el arrayán Mire, este es el arrayán Ponemos hojitas, si quiere puede poner hojitas pequeñitas, así Esto le da bastante sabor Este es el arrayán Y ponemos el ispingo, así Unos dositos para que tenga sabor Y esto vamos meciendo, 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 meciendo Tiene que hervir Porque ahí ya suelta los aromas cuando ya está hirviendo Tiene que hervir un poquito Ahí esperamos un poquito que hierva Tiene que hervir Una vez que ya comienza a hervir Ahí vamos agregando así mismo Siempre acuérdese que tenemos el harina aparte Tenemos el harina y aquí también tenemos la fruta Y vamos poniendo aquí la fruta Todo tiene que hervir Y vamos meciendo, meciendo hasta para que siga hirviendo, hirviendo, hirviendo Y así toma saborcito Sabe que en el Perú las personas que preparaban mucho el champú lo hacían en ollas de barro Y dicen que aquí en el Ecuador también hacían en ollas de barro Y tenían ya preparado para el momento que la familia llegaba a la casa O usted iba a visitar Pues le brindaban una tacita o una copita de este postre Era muy, muy, mucho les gustaba Es que ha habido postres tradicionales como este que estamos preparando esta mañana Entonces mire aquí tenemos que esperar que hierva un poquito Cuando ya ponemos la harina igual Mesemos, mesemos, mesemos Para que vaya espesando La harina lo que hace es comenzar a espesarle Le espesa y le da ese agriecito juntos con la fruta Y vamos poniendo El mote es al último El mote lo ponemos al último Aquí ya comienza a hervir Entonces mezclamos lo que tenemos aquí, la harina Y ponemos Una vez que ya hierve Podemos ponerle así mismo Y le ponemos la harina Y le mecemos, le mecemos para que no se nos pegue Miren, aquí ya está formándose El champús Ahí le bajamos un poquito Siempre el calor para que hierva, hierva, hierva Un poquito tiene que hervir Cocinarse bien Cocinarse bien Es como una cremita que tiene que quedar Así es como Usted lo ve, mire Aquí le ponemos nosotros ya el mote Para que hierva igual Un poco Tiene que hervir igual junto Entonces aquí le mezclamos Entonces aquí le mecemos Así mismo que hierva un poquito Como digo, si usted desea Puede ponerle panelita Para que se vea más Más oscurito Porque con el azúcar Queda así un poquito blanquito Y ya tenemos listito Para que usted pueda mirar Y usted se anime a preparar Porque es un delicioso postre Es sencillo de prepararlo Pero es delicioso Es algo diferente que usted va a preparar Para los suyos Como decía una hermana Dice, sabe que yo le he visto su programa Y como dice, preparen para los suyos Yo he preparado Me he animado a preparar para mi familia Para mis hijos que vienen a visitarme Entonces, ¿por qué no preparar algo diferente? Para que ellos también puedan degustar Aquí tiene que hervir Y hierve por la harina que le hemos puesto ya Si usted gusta, puede servirlo frío O puede servirlo calientito Pero siempre lo dejamos un ratito reposar Para poder servir Aquí tenemos que esperar un ratito más Ya está cocinadito Vamos a poner aquí Necesito para poder sacar acá Y que usted pueda apreciar Aquí ya hemos preparado Este es un delicioso champús Con fruta y con mote Ya lo hemos preparado Tenemos que esperar un ratito Que se enfríe Se enfría Y nosotros podemos presentar Ya regresamos Una taza de mote Media taza de babaco Media taza de piña en almíbar Media taza de azúcar Medio litro de agua Especias de dulce Tres cucharas de harina de maíz Tres cucharas de harina de maíz Una cucharita de canela en polvo Espingo Hojas de arrayán Tres cucharas de la maíz Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Banco Pichincha, 34-34-20-98-04. Banco de Guayaquil, 00-41-23-23-9-0. Una taza de mote, media taza de babaco, media taza de piña en almíbar, media taza de azúcar, medio litro de agua, especias de dulce, tres cucharas de harina de maíz, una cucharita de canela en polvo, espingo, hojas de arrayán. Voy a dar hoy un champús. Como les dije, es un poste tradicional. Miren, aquí está. Estábamos esperando un poquito que se enfríe. Ya tibiecito, usted ya puede poner en jarritos o así mismo en copitas, como vamos a poner en este momento. Entonces, miren, así podemos poner y servir. Sabe que antes se comía mucho, como les decía, es delicioso. Yo espero que usted se anime también y pueda preparar. Y le guste como a mí me ha gustado. Lo importante es que a usted le guste lo que preparamos. Mire, tiene bastante fruta. Es delicioso. Para que usted pueda mirar. Mire, aquí tenemos las hojitas también de harayán. Podemos ponerle así para que usted pueda apreciar. Tenemos también aquí un poquito, la canelita es opcional. Si le gusta la canelita molida, esta es canela molida. Ponemos un poquito para que en el momento de servirse usted lo mezcle. Ponemos un poquito así. Bien. Entonces, hemos preparado. Es un poste, como le digo, tradicional. Este es el champús. Para que usted pueda mirar. Animarse a preparar. Animarse a preparar. Porque como usted ve, son recetas fáciles, rapiditas, que usted puede elaborar en su casita. Que el Señor le bendiga. Un abrazo. Recuerde que Jesucristo le ama. Bendiciones. Bendiciones.